Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo Miramos Outlander. El episodio de la semana pasada fue un embole, perdonen, pero fue muy aburrido y realmente no tuve tiempo para editarlo, tuve que hacer un montón de cosas y dije no, ya está, paso. Discúlpenme, la semana que viene volvemos, pero esto no puede ser. Así que como me aburrí mucho el episodio de la semana pasada, la verdad es que no tenía mucho sentido tampoco hacer una reacción, porque realmente no había cosas para reaccionar. Fue como, todo el episodio fue como, uh, 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 así que nada, vamos a ver un nuevo capítulo. Me dijeron que este capítulo de esta semana estuvo bueno, así que vamos a verlo, lo voy a ver, voy a subir la reacción, no sé qué día es hoy, pero yo creo que el jueves por ahí la pueden ver, no lo sé. La verdad es que la cuarentena me tiene muy perdido, así que vayan a lavarse las manos y después denle play a la reacción del episodio que va a estar abajo en los comentarios, van a tener que ir a buscar el drive y vayan para allá. Así que nada, vamos a ver Outlander episodio 7 de esta quinta temporada y vemos con qué nos encontramos. Oh, bueno, 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 vamos a, vamos a poner un poco de calma acá, porque no puede ser. No me lo confirmen, no me lo nieguen, si ustedes ya lo saben, pero yo no creo, la verdad es que no creo que se haya muerto Roger McKenzie, porque no lo matás fuera de pantalla y ese misterio de ponerle la sábana arriba de la cabeza es muy de tenerlovela, es un clip hanger básicamente, en el que te dejan, no, no es un chiste, por lo hanger, pero es la idea de dejarte ahí como, uy, ahora, y la semana que viene das el primer episodio y le saca una máscara y resulta que es otro que le había robado el pañuelo y quizás él ahora esté viviendo, quizás lo tiene en prisión, no, no en prisión, no, lo tiene, lo vendieron como esclavo, ponele, y lo tiene este muchacho Bonnet, ¿no? o algo así, algún giro falopa va a haber, porque yo no creo que lo mates fuera de pantalla, igual, sí, hubiese estado descubierta la cabeza y estuviese muerto, acepto esa muerte, porque no es fuera de pantalla, o sea, sí, pero no, porque el impacto es diferente y es el impacto que se generó en este episodio, pero a mí me parece que no, no, vamos a, si tengo que apostar, pongo 80% de posibilidades de que esté vivo y 20% de que esté muerto, para mí son mínimas porque lo único que nos mostraron es la señal de, nada, tiene el pañuelo de coso que se lo puede haber robado, básicamente entonces, nada, eso por un lado, para mí no está muerto, y la realidad es que si bien el episodio se llama La balada de Roger Mack también puede ser parte del, nada, chiste para poder hacernos creer que está muerto, y bueno, recién ahora quizás arranca la balada, quizás es eso, ¿no? o sea, la historia de Roger Mackenzie arranca en estos momentos, como quizás la historia de todos, ¿por qué? ahora vamos a hablar un poco de lo que es historia en general, y sabemos que los escoceses son muy importantes para la revolución si bien, obviamente, viene más de la mano de los propios americanos, los escoceses son muy importantes en lo que es la revolución americana entonces, podría ser que realmente ahora ellos, como están libres de deuda, por ejemplo puedan empezar a juntarse con Washington, puedan empezar a juntarse con Hamilton puedan empezar a juntarse con Lafayette, con Lawrence, con Aaron Burr, con cualquiera de los revolucionados con Hércules Mulligan, que es un inglés traidor pero bueno, nada, se puede, se puede realmente poder empezar ahora y que esto sirva como lo que fue, ¿no? como la chispa que generó la revolución, que empezó a crear ese fuego, que empezó a crecer, crecer y crecer hasta transformarse en la revolución que terminó con la liberación de los Estados Unidos y que le dio comienzo a los Estados Unidos así que, nada, me parece que como episodio que tiene que generar algo, lo logró y realmente ahora, como están libres de deuda y demás pueden dedicarse a hacer esas cosas así que podrían dedicarse a hacer esa chispa que empezó con la revolución y podrían empezar a juntarse y empezar a hablar de diferentes cuestiones por ejemplo, con George Washington, que es la cara de la revolución entonces, claramente la guerra no se podía detener porque había un montón de cosas en juego y porque además, nada, como le dice Dugal Dugal, no, Dugal no, otro como le dice Murtag, ¿no? ¿Has visto a los hombres? ¿no? le dice, ¿viste lo que son? no le puedo decir que no, no vamos a seguir con esto entonces, ellos iban a morir por su causa e iban a comenzar con todo esto Murtag se murió, me pareció como muy interesante que hayan muerto como murió porque no pueden hacer nada contra eso, ¿no? es básicamente, vos le acabas de decir a estas personas que, nada, tienen que sobrevivir, tienen que matar y bueno, me hizo acordar mucho realmente a la muerte de Spoiler Alert, si no vieron Game of Thrones de Ygritte, fin de spoiler porque había sido así, ¿no? este personaje le había dicho al otro personaje personajecito que, nada, tiene que matar y demás y qué sé yo y terminó haciendo que muera la persona importante para el otro me pareció que fue realmente muy lindo obviamente Game of Thrones ya lo hizo pero, y probablemente, sí porque Murtag no existe en los libros así que se copiaron de Game of Thrones pero fue, estuvo bueno estuvo bueno porque, si no, no había manera de que se termine, ¿no? entonces, me parece que si vos tenés la posibilidad de matarlo así nomás, ¿no? que vaya caminando y que lo encuentre muriéndose no sé, es como que vos tenés que generar ese impacto ese drama, ¿no? en el que los dos bajan la guardia que los dos están seguros de que están bien y, ¡pum! muere me parece que está bueno en cuanto a lo que es nada, escritura dramática sirve y, por ahí, de otra manera no se podría haber generado el mismo impacto que es básicamente lo que estaba haciendo con Roger es cuestión de poder escribir algo para generar un impacto que se puede solucionar básicamente dentro de 30 segundos porque lo primero que van a hacer cuando bajen el cuerpo va a ser sacarle la bolsa entonces, le van a sacar la bolsa de la cabeza y van a decir H no es bueno, zafamos, no es entonces, nada yo no creo que esté muerto realmente no creo que esté muerto el episodio estuvo planteado para que muera desde el nombre del episodio hasta todo lo que fue sucediendo en el episodio estuvo planteado para que nuestro personaje muera pero yo no creo la verdad es que no, no, no y no no creo porque no lo matás así y si lo hubieses matado me mostras la cara, ¿no? terminás el episodio con la cara de él muerto y realmente me confirmás que está muerto si vas a generar trama para la próxima semana y la próxima semana está muerto y un poco me voy a enojar porque me hubiese gustado poder verlo morir y verlo llorar, ¿no? entonces, nada, eso si está vivo, no me voy a enojar si está muerto, sí me voy a enojar después con respecto a lo que yo siento por el personaje porque básicamente estoy a dos segundos ponerme a llorar entonces, las lágrimas estuvieron acá a punto si cerraba los ojos, caían por eso no lo cerré pero a mí realmente no es un personaje que me guste Roger pero siento que a medida que va avanzando la serie voy como empezando a verlo con los ojos de Brianna y en estos momentos Brianna lo necesita Brianna lo quiere y Roger está siendo mejor está siendo diferente está tratando, aunque sea de serlo y entonces, bueno, nada, bancamos así que no sé, estoy como confundido estoy confundido porque si bien no me gustaron muchísimas cosas que hizo siento que empezó a mejorar el personaje entonces, matarlo ahora me parece que hay mucho para dar tiene mucho para dar este episodio hizo un sacrificio que es importante para la familia y que bueno, si bien trató y demás no pudo, pero trató entonces, es como que la semana pasada lo vimos a él salvando las cosechas entonces están todos bastante agradecidos así que, nada, nada habrá que ver cómo es que sigue todo pero yo no creo que esté muerto en cuanto a lo que es edición y acción de batalla realmente no me gustó mucho la batalla pero no es porque esté mal planeada o demás el tema es que las armas de estas batallas y el terreno era como bastante aburrido para poder generar algo diferente, ¿no? así que lo que hicieron estuvo bien pero es porque lo único que podían hacer no van a hacer cosas, qué sé yo, de vikingos y demás entonces, estrategias mortales no es como que se movieron bien hicieron lo posible pero se terminó dando lo que iba a pasar porque estaba condenado a pasar y porque la gente además es así pero bueno, nada creo que lo que más podemos rescatar de lo que es la batalla y el resultado final es ese momento en el que se saca la Red Cots y se las tira y les dice todo lo que les dice porque básicamente está diciendo la verdad realmente, cualquier persona que vea esto sabe que los ingleses son los malos no sé, salvo que alguno crea que no si bien lo discutimos y les pasamos un par de libros de historia, ¿no? pero realmente es extremadamente injusto la cantidad de impuestos que están pagando como la gente se está muriendo de hambre para que ellos puedan ser felices y porque básicamente nos robaron todo y se lo digo también yo como persona que vive en Argentina y sufrió también muchísimo que tiene que ver con invasiones inglesas con todo el tema de las Malvinas entonces es realmente justo hoy es un día importante así que está bueno que lo mencionemos entonces es extremadamente injusto que ellos vengan a robarte de esta manera y que después se enojen porque querés recuperar lo que te sacaron ellos vienen y te dicen bueno, pues te trajimos a Dios te trajimos conocimiento te trajimos bla 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 la realidad es que ese conocimiento lo podría haber adquirido de otra manera quizás si vos llegabas respetabas mis tradiciones y juntos crecíamos y sumábamos para una comunidad que mezcle lo que es pueblos originarios con la cultura de ustedes ahí sí podíamos nada, decir bueno respetamos todo pero si vos venís con tus leyes a romper mis cosas y a decir que sos el dueño por haber llegado no está bien así que nada eso básicamente es lo que tengo que decirles del episodio me divirtió bastante me entretuvo mucho muy buenas actuaciones muy buenos momentos para estar a punto de llorar no sé si alguno de ustedes lloró me lo puede comentar en los comentarios pero... nada, bien viene este episodio de Outlander esperemos que sigan por este lado de acá al final de temporada que no sé ni cuántos episodios son esta temporada tendrá que goglearlo pero bueno lo goglearé otro día porque me estoy quedando sin batería así que en la cámara así que nada me voy a ir si les gustó el video por favor compártan, denle like, suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y nos vemos la próxima semana chau